Hemos continuado siempre tratando de brindarle a nuestros socios lo mejor que se puede todo en el marco de esta pandemia y en el mes de marzo la colaboración que hicimos de esta biblioteca fue que todas las semanas subíamos videos sobre escritoras que tuvieron que firmar bajo un seudónimo masculino porque en la época que ellas querían publicar bueno, había mucho machismo, los dueños de las editoriales por lo general eran hombres y bueno, era como que solamente podían escribir los hombres entonces, bueno, y así todas las semanas subimos un video contando las historias de estas escritoras alucinantes Lo que ha tenido muy buena repercusión, ¿no? Sí, sí, a la gente le gustó mucho, por ahí podemos seguir haciéndolo quizás hablando de las historias de muchas escritoras, no solo que han firmado con seudónimos masculinos sino las historias que hay de escritoras y escritores que vamos conociendo con Raquel unas cosas están como para hacer películas, están bonitas Bueno, decirle a la gente que esto permanece en las redes a disposición, ¿no? Sí, sí, está en Biblioteca Sarmiento en Facebook y Biblioteca Popular Sarmiento también en Facebook y también en Instagram que es Biblioteca Popular Sarmiento LF Bueno, hablar de la actividad, decíamos recién de cómo se proyecta sabemos que este abril ya ha tenido algunas actividades de ellas, una presentación de libro también bueno, y contanos qué más se viene Sí, bueno, el viernes pasado Adriana Escaravilli presentó su libro estuvo hermoso, hermoso esta nueva forma de presentar libros donde actúan personajes ella estuvo invitada a Julieta y a Don Quijote también muy lindo, fue hermoso y bueno, hemos empezado ya con los talleres tenemos dos talleres municipales que uno, bueno, la orquesta sigue los lunes y los miércoles ahora empieza Teatro que es municipal y después tenemos los institutos de siempre que están martes y jueves institutos privados de salud Sí, bueno, y hablar ya así de la biblioteca en sí su funcionamiento, horarios cómo estamos en este mes de abril Bueno, por ahora seguimos igual no vamos a cerrar por ahora no vamos a cerrar si cerramos, bueno, lo vamos a avisar con tiempo pero no hay ninguna orden de que se cierre y nosotros vamos a tratar de que no se cierre la biblioteca seguimos martes y jueves y bueno, ahora lo que le aprovecho para invitar a los socios que quieran formar listas ya porque ya tenemos que cambiar la comisión supuestamente ya ahora en abril ya tenemos que empezar con todo así que bueno, queremos invitar a los socios que quieran participar de una nueva comisión que se acerque a la biblioteca ¿Cuándo está prevista la asamblea? y supuestamente tendría que estar ya a fines de abril o antes lo que pasa es que está todo complicado con esto de la IPJ que hay que hacerlo todo virtual y bueno, nuestro socio es mucha gente mayor que no maneja tanto las redes y bueno, vamos a ver si logramos que se haga presencial vamos a ver ¿Recordamos los horarios de la Biblia entonces? ¿Como cierre de la nota? Sí, los martes de 10 a 12 de la mañana y los jueves de 4 de la tarde a 7 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!